7.16 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de primera página. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, sigue con nosotros. Diputada, vamos a poner de nuevo, por favor, muchachos, si me ayudan, este titular del diario Correo del Orinoco. Es una opinión del ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel. Según él, el plan Guarimbero 2 divide a la oposición. El periodista afirma que crecen las discrepancias en la Mesa de la Unidad porque hay sectores liderados por voluntad popular que quieren imponer una agenda violenta similar a la de las Guarimbas. Mire, ese señor pobrecito, la verdad es que no haya que palorcarse ni que no haya que decir con respecto a la realidad que está viviendo Venezuela. La realidad acá es que hay un pueblo descontento. La realidad acá es que hay un pueblo que manifiesta todos los días en la calle y que el gobierno reprime todos los días. Un pueblo que sale a manifestar por hambre, un pueblo que sale a manifestar por falta de luz, un pueblo que sale a manifestar por agua, y la respuesta que recibe del gobierno es disparos de perdigones. Esa es la realidad. El gobierno no le da explicación a esto y entonces habla de supuestos planes, en fin. Yo quiero decirle al país que hoy la unidad está más consolidada y más firme que nunca. No se lleven por declaraciones o diferencias que lógicamente tenemos en la estrategia. En el fin último estamos unidos en un 100%. Y además es importante destacar que aquí nosotros no tenemos ningún plan violento. Nuestro único plan es el referéndum revocatorio. Un referéndum que el pueblo pide a grito para poder elegir, para poder dirimir nuestros conflictos en paz, en democracia, en las urnas electorales. Ese referéndum revocatorio que es punto de honor en los diálogos que se están llevando a cabo en República Dominicana de forma indirecta con el gobierno, pero directa con algunos expresidentes que han servido de mediadores para esta iniciativa. ¿Van a seguir asistiendo desde la mesa de la Unidad Democrática a estas reuniones en República Dominicana, diputado? Sí, fíjate, a la reunión de hoy, como tú bien sabes, nosotros en aras de perfeccionar nuestras propuestas, nuestras peticiones y de darle un alcance real y de verdadero objetivo cumplido a ese diálogo, nosotros hemos decidido posponer esta reunión para los próximos días con la finalidad, insisto, de que este intento de diálogo, este diálogo que está en ciernes pueda tener como conclusión final resolución de los problemas de la gente. Por ello es que nosotros el día de hoy no vamos a estar allí, vamos a posponer por unos días más, pero la idea, insisto en ello, que es perfeccionar toda la petición y alcanzar una frase... ¿Se está negociando allí la realización del referendo revocatorio para el año que viene? Es que el tema no es negociar. Aquí los derechos no se negocian. Nosotros estamos exigiendo un derecho constitucional y como manda el artículo 72 de la Constitución, el único plazo que pone este es el cumplimiento de la mitad del periodo del presidente o del funcionario de revocar. Ya ocurrió esto, nosotros exigimos referéndum este año. Y los expresidentes Torrijos, Zapatero y Lonel Fernández, que hasta ahora, ¿qué les han dicho? De esta solicitud que se cumpla la Constitución, que hace la Mesa de la Unidad y que haya referéndum revocatorio este año 2016. ¿Qué opinión tienen ellos respecto de esta solicitud? Mira, yo no he estado presente en los encuentros, yo no soy la representante de mi partido en estas conversaciones, sin embargo, sabemos por ello que ellos como mediadores tienen la obligación de mantener una postura completamente neutral y no emitir su posición personal. Ahora, esto no es un asunto de posiciones personales de ningún ciudadano, esto es un asunto de qué manda la Constitución y nosotros lo único que estamos exigiendo es el cumplimiento del texto constitucional que dice claramente que el referéndum tiene que hacerse una vez cumplida la mitad del periodo y recogida la firma. Ambos requisitos están, solamente le queda al Consejo Nacional Electoral dejar de actuar como en la dirección de organización del PSUF y comportarse como un ente rector e imparcial, que es lo que los venezolanos hoy estamos anhelando. ¿Qué le parece, diputada, si a esta hora nos sometemos a la voluntad de la audiencia? Arroba Globovisión y arroba Primera Página con Steninf. Así es, Gabriel, de inmediato iniciamos nuestro recorrido por arroba Primera Página con la señora Enma Roja, le pregunta, diputada Delsa, ¿hay que validar las firmas pronto? Porque si no, se va a pasar la fecha del referéndum. ¿Los CLAPs no llegan? Es así. Y la señora hace una mezcla de dos cosas bien interesantes. Por un lado, el tema de la validación de las firmas, y eso es lo que estamos luchando. Yo le invito a que nos acompañe hoy en todas las capitales de Estado a que le diga al mundo, al Consejo Nacional Electoral, que usted sí firmó y que mañana nos acompañe a marchar. Y por otra parte, justamente para lograr que ese referéndum se haga este año, que es lo que los venezolanos estamos anhelando. Y por otra parte, el tema de los CLAPs. Yo no había visto nunca en mi vida, nunca pude soñar ni imaginar un sistema tan excluyente y tan corrupto como este sistema de adjudicación de alimentos, donde se colocan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y unos tienen derecho a comer y los otros no. Los CLAPs no son otra cosa que miseria. Nos quieren tratar a los venezolanos como miserables. Y eso no es justo ni es humano. El derecho a la alimentación no se puede medir por el color de su camisa. Otro comentario de Arroba Mildre Mimo le pregunta, ¿cuál es el alcance de una demanda a la Asamblea Nacional? Sí, fíjense. Me imagino que se refiere a la demanda que se hiciera contra la directiva por una supuesta usurpación de funciones. Legalmente, eso no tiene ningún alcance. Y en la práctica, la Asamblea Nacional va a seguir con su trabajo tal como nos ha mandado la Constitución. Porque aquí el único que está en desacato es el Tribunal Supremo de Justicia, que se niega a acatar la Constitución y que se niega a cumplir con el designio popular del pasado 6 de diciembre. Nosotros vamos a seguir firmes en nuestra lucha y vamos a seguir incólumes en nuestro trabajo en la Asamblea Nacional. Tanto nosotros como la directiva que hemos elegido conforme manda la Constitución en el Reglamento Interior y de Debates. Arroba 15106300 le pregunta. Diputado, ¿usted cree que el referéndum se haga este año porque hay muchos obstáculos por el CNE para aplicarlo? Así es, pero también hubo muchos obstáculos por el CNE para realizar el proceso electoral el pasado 6 de diciembre e incluso se decía que no nos iban a reconocer las elecciones. Hubo incluso presos políticos como Leopoldo López o el Gato de Aragua tuvieron que hacer huelga de hambre para que nos dieran la fecha de las elecciones. Y luego hay un video muy famoso del señor Diosdado Cabello donde dice que él pone su palabra, que él empeña su palabra en que no íbamos a ganar las elecciones. Y ahí están los resultados. Ahí está, si usted no ha visto el video puede verlo, está en mi cuenta Twitter, arroba alza solorzano y también en mi cuenta de Instagram. Nosotros pusimos ese videito ahí para recordarle lo mentirosos que son. Ello no depende de la voluntad del gobierno, depende de la voluntad de los ciudadanos que vamos a seguir exigiendo que se respete nuestro derecho constitucional. Otro comentario de Aljimiro Nava le pregunta. Ayuba anunció la destitución de magistrados y la reincorporación de diputados. ¿Quién hará cumplir la ley? El tema no es que el TSJ quiera o no quiera. El tema es que todas las decisiones que se toman desde la Asamblea Nacional son completamente legales y constitucionales. Y que parte del proceso de reinstitucionalización de Venezuela y parte de ese proceso en el cual nosotros estamos intentando hacer un diálogo político para que se reconozcan las autoridades y la separación de poderes pasa también porque efectivamente se dé cumplimiento a la constitución. Nosotros en los próximos días, en acatamiento a la constitución, vamos a proceder a lo que ha señalado el presidente de la Asamblea Nacional, Gerri Ramos Ayub, en cuanto a la restitución de los diputados del Amazonas y la destitución porque fueron nombrados al margen de la constitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Diputada, por razones de tiempo comparto con usted y la audiencia un último comentario de arroba Freyes Silva. Le pregunta, buenos días, la mesa de la Unidad Democrática se fue en secreto a Dominicana porque no lo sabía el pueblo y la canciller dijo que sí. ¿A quién creerle? No, fíjese, es que la canciller miente. Así como dijo que en Venezuela había comida para alimentar a tres países del tamaño del nuestro y aquí la gente se está muriendo de hambre, ha dicho que se reunió con la Unidad Democrática y eso no es cierto. Hubo una reunión en el marco de los encuentros que ha propuesto la OEA, la UNASUR, el MERCOSUR, todos estos organismos que nosotros saludamos y el encuentro de los representantes de la unidad fue con el presidente Zapatero y con los mediadores. No ha habido ninguna reunión con los representantes del gobierno. A propósito de esa mediación internacional, diputada, vamos a chequear lo que titula ahorita, ya para despedir la entrevista, lamentablemente, el mundo economía y negocios. Según el mundo economía y negocios, en MERCOSUR también se presenta un escenario de fricción. Venezuela está ya por recibir la presidencia pro-témpore que ejercerá el presidente Nicolás Maduro y de acuerdo a lo sucedido en la Organización de Estados Americanos, según el mundo economía y negocios, es poco probable que se pida excluir a Venezuela de este bloque porque se necesita el voto unánime. ¿Qué cree usted que además ha venido recorriendo el país? Recientemente estuvo en Ecuador en un escenario del Parlamento de las Américas. ¿Cómo está la percepción internacional sobre el caso venezolano? Fíjate, qué interesantes ambas preguntas. Por un lado, el MERCOSUR efectivamente exige voto unánime. Qué pena que sea Venezuela el único país que no quiere, o el gobierno a Venezuela, el único que no quiere darse cuenta de la crisis que estamos viviendo acá, mientras que el resto de los países del MERCOSUR están plenamente conscientes de lo que está ocurriendo. Por cierto, en los próximos días vamos a tener en Venezuela la visita de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR. Por otro lado, efectivamente estuvimos en Parlaméricas, en Ecuador, hace unos días con parlamentarios de todas las Américas, desde el norte hasta el sur. Y nos reunimos incluso con gente de la más extrema izquierda, de Nicaragua y de El Salvador. Y todos son conscientes de la necesidad de un cambio político en Venezuela y de la catástrofe que estamos viendo acá. La verdad es que es vergonzoso que cuando tú ves un parlamentario de cualquier parte del mundo, lo primero que te preguntas es si es verdad que en Venezuela no hay papel higiénico, no hay comida y no hay champú. ¿El gobierno de Macri se está liando con el gobierno de Nicolás Maduro a cambio de algunos votos para una candidatura de Argentina a la ONU? El gobierno de Macri está impulsando una candidatura de Argentina a la ONU. Ahora entiendo yo que el presidente Macri tiene un compromiso con la democracia de Venezuela y esperamos que lo honre. ¿Por qué él lo ha dicho? No porque nadie se lo ha impuesto.